Muy buenas noches y volvemos una noche más a la edición de verano de la Shopping Night. Y aquí tengo a los embajadores, a las personas que nos van a ir enseñando y descubriendo cuáles son las diferentes acciones y promociones que hacen los comercios. Vamos a ver qué nos cuentan y dónde van. Bueno chicos, ya os veo con los selfies, estáis estupendos. A ver, tenemos ahí a Movistar que nos va a sacar nuestra vena más rockera. ¿Quién de vosotros se anima a cantarme así un poquito? ¿Quién va a cantar esa canción? Por supuesto, llevamos una semana ensayando para poder cantar una canción y poder conseguir esa meta que es ir a un concierto de Queen. Exacto. Lo intento, ¿eh? Vamos, venga. Oh mamma mía, mamma mía, mamma mía, let me go. Chica, los coros. Oye, muy bien. Yo lo que quiero es que me dé tiempo de ir a muchas tiendas, a las más posibles, encontrar todo, ver todo e intentar no perderme nada. Y regalar cosas a tus amigos. Yo creo que eso es lo mejor. Pues estamos con Arantxa, la responsable de marketing de Nui, que más que comernos un helado es casi una experiencia, una aventura, ¿no? Es una aventura porque podéis descubrir desde la vainilla de java, los arándanos de las montañas escandinavas o las almendras de California. Una auténtica aventura, por eso es Nui, tu próxima aventura. Y los hemos presentado en primicia aquí en España y podéis venir a comprarlos a cualquier supermercado o hipermercado y sobre todo probarlos esta noche. Estamos en Paloma, Barceló. ¿Qué tenéis preparado para la gente esta noche de las opening night? Pues la verdad es que tenemos un pequeño tentempié porque queremos también, aparte de anunciar nuestra colección que tenemos de primavera-verano, aprovechando que hemos acabado de sacar una nueva cápsula de todo espardeñas más tirando para verano, hemos querido aprovechar las opening night para avanzar un poco la colección y para que todas nuestras clientas y gente que quiera aprovechar tienen un 30%, pueden estar con nosotros, disfrutar de la música, tomar canapés. Contadme, ¿tenéis ya un listado de las cosas que tenéis que comprar, los más para este verano? Pues yo me quiero comprar algo de calzado, porque siempre viene bien y algún pantalón, porque es como que lo vas dejando, lo vas dejando y dices, cuando llegan las rebajas. Y ahora es como ese momento de un pequeño descuento que siempre viene muy bien. Estamos con La Huerta, artista, que está haciendo ahora mismo esta interpretación de la botella de Mao. Cuéntanos, ¿qué es exactamente lo que estás haciendo? Bueno, es una acción de Mao, aprovechando la noche de hoy. Y nada, intervinir, como veis, una silueta de Mao para vestir un poquito el evento. ¿Qué supone este evento para vosotros como marca? Pues para mí la inauguración de una nueva temporada, que espero que dure mucho en Valencia, ya que acabo de abrir hace 20 días, y estoy representando una marca gallega que tiene 14 años y hacemos todo 100% algodón y todo fabricado en Europa. Así que para mí significa mucho como comienzo de un nuevo sueño. Te voy a decir una cosa, pues mira estas iniciativas y que la gente salga a la calle para conocer más de cerca la moda, para conocer un poco lo que es Valencia, porque aquí en Valencia ya sabes que nos encanta una fiesta en la calle, nos encantan las fallas y como no las Open Night. Las Open Night lo que te hace es conocer más de cerca, a pie de calle, la moda. Y yo creo que al fin y al cabo la moda está en la calle, con lo cual invito a todo el mundo a que venga a las Open Night y que la viva y que la disfrute. ¡Gracias!